Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá en La Rioja, en el centro de Estética Arteo, Escuela Big Man, donde hoy tenemos dos de este oficio, así que vamos a estudiar un poco. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, acá estamos en La Rioja, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, una alegría estar acá en La Rioja, y bueno, les vamos a contar acá a las chicas un poco sobre el centro de Estética, sobre la escuela de Estética. Y bueno, vamos a dar un poco, bueno, hoy estamos acá porque vamos a dar un curso de vidas escrituras porque nos invitaron, así que bueno, acá trajimos los productos para que ustedes puedan venir viendo. Y bueno, acá también venden insumos, ¿no? Sí, así es, vendemos todo tipo de insumos para las esteticistas y para todo el centro de Estética, como por mayor. Ah, por mayor, ¿qué? Vamos a mostrar el cartel. El cartel de la Estética. Este es el cartel de la Estética, ¿no? Arteo, así es, y tenemos nuestra escuela, que es Renan, donde damos todos los cursos, capacitaciones, actualizaciones. Muy bien, ¿y por ejemplo, qué cursos das? ¿Con depilación? Sí, con depilación, manicuría, belleza de ti, Mano, que es un cartel de manicuría, con depilación, con depilación, estética corporal, sexología, madresa, de todos los cursos, de todos los cursos, de todos los cursos. Muy bueno, y vamos a conocer un poco las historias. Vamos, ahí vamos a conocer el lugar. Acá están las chicas preparadas para hacer esta, ¿sí? ¿No? ¿Quién está? Ay, no, 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 no. Muy grande, con la aparente dos chicas. ¿Cómo está? Muy lindo también, muy preparado, está todo muy bueno. En la Rioja, chicas. Así que, a ver, vamos a seguir chusmeando. Venga, por acá, acá tenemos dos chicas que van a hacer el curso. Hola, o sea, las chicas van a hacer el curso. Un poco desordenado, pero tenemos otro gabinete. Tenemos los gabinete muy bien. Y acá tenemos el gabinete que es de extensión, de pestañas y uñas. ¡Qué lindo! Es lo que vemos de todo, de decoración. ¡Pestañas! ¿Tenemos pestañas? Extensión de pestañas. ¡Qué bueno! Tenemos el perfilado, hacemos de todo. Todo lo que es perfilado de cejas. Hacemos alargamiento de las cejas, que es el nuevo método ahora. Está muy de moda. Extensión de pestañas, lifting de pestañas. ¿Viste? Estabas contando recién cuando todos estáis. ¡Qué bueno! Está muy matizaz que va a contar. Vamos a ver, vamos a ver allá el cartel para que se acuerden del nombre, del lugar, del centro. Y, a ver, acá, con el salva. Artes Estética. Artes Estética. Bueno, a ver, contame cómo nos encontramos por internet. Por el Facebook, que se llama Artes Estéticas. Ahí estamos. O si no, por la directora del instituto, que es Verónica Abacabusto, que también viene Facebook. Luli Ayán y Nora Abacabusto. Somos las chicas que trabajan. ¿Y si la tienes examen por teléfono? El número de mío es 380-421-4313. Perfecto. Así que la pueden buscar por Facebook. Por Facebook, Luli Ayán, Vega Abacabusto, Artes Estéticas y Nora Abacabusto. Muy bien. Así que tienen todos los contactos. Se pueden contactar en los talleres. Los talleres son cada 15 días los sábados. Y, bueno, tenemos las actualizaciones como de hoy, con vos. Con vos. Vengo una vez grande, pero viene. Que traigo todos los conocimientos rápidos, así, pero bueno. Y tenemos así como tenemos de vos, tenemos de valles también. Claro, o sea, tienen varias personas que también traen acá los últimos, o de los últimos. De los últimos a los últimos. Exacto. Así que, bueno, chicas, se pueden contactar. Gracias por contactar, me encanta. El lugar es impecable, grande, cómodo, un montón de mercadería. Así que venden un montón de productos. Así que contactarte cuando quieran. Porque se va por teléfono, busca por el Facebook y hacer todas las consultas. Así es, cuando quieras. Bueno, perfecto. Bueno, te dejo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao, chao.